Música Vamos a tomar con el paracaídas, yo voy a poner esta pelotita en el paracaídas y vamos a procurar meter la pelotita en el hueco, entre todos ¿Qué va a pasar? Vamos a hacerlo por tiempo, para que sea más emocionante Vamos a hacer tres rondas, la primera ronda que entre en el tiempo que ustedes lo logren y la segunda ronda, de acuerdo con este tiempo en el que lo metimos la primera vez, reduciremos y entonces ya vamos a retarnos un poquito más ¿Listo? ¿Quieres? Gracias. 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 Vamos a meter a la hoja. Ya yo creo que es el mismo. Podemos entender. Ahora. La condición es. Esto se puede subir, se puede bajar. No se puede ayudar. Vale. Vale. Ahora. Pero luego, ¿qué te dice? No se puede ayudar. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Pero, pero! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.